Música Que dicen amigos, como andan nuevamente junto a la famosa Pes de Ádromo Nos encontramos acá a punto de salir a recorrer las playas de la zona Y vamos a intentar averiguar cual es la mejor Yo me termino a este campar y salí A ver vos Acá en el camino a la playa llegamos a la fortaleza Ponta Bandeira Era la entrada a la antigua ciudad de Lagos como punto defensivo Y también el principal lugar por donde entraban los esclavos Que acá justo enfrente estaba el primer mercado de esclavos que hubo en el mundo Música Bueno llegamos a la primera playa, la que está más cerca del centro Y obviamente la que más se pone en el verano Y miren nomás como es la entrada Música Esta playa me imagino que no se pone solo porque está en el centro Sino porque es hermoso Bueno acá estamos en Praia de la Batata Yo con este look de abuela turista Pero tenía calor y no sabía donde dejarme el buzo Esta playa no la recomiendo mucho Porque si bien ahora no hay tanta gente Estamos en febrero Y como está cerca del centro Se llena completamente de gente Miren como es la movida para pasar de una playa a la siguiente Llegamos acá a la playa de los estudiantes Es una cala muy pequeña Todavía para nosotros sigue siendo poco Así que vamos a seguir caminando todavía un poco más Música Música Esta playa me encantó Pero no es la típica playa como para quedarse ahí Echadito todo el día Sino que está más bien buena para observar Todo lo que son estas grutas La verdad es que es una cala hermosa Música Caminamos un ratito Y paramos a descansar Porque somos medio vagos Pero de paso les contamos que nosotros estamos parando Por esa zona Toda esa playa larga que se ve Es media praia Es una playa nada que ver con el resto de las playas de lagos Es la más larga de todas Y tiene una longitud más o menos de 5 kilómetros Música Retrocedimos un poco en la ruta Y nos vinimos para un mirador que está por encima de las playas Y miren lo que es la vista Les iba a decir que nos vinimos para una de las playas de más difícil acceso Porque tiene esas escaleras que son dificilísimas de bajar No tiene ni siquiera una baranda Nada para agarrarse Bastante peligrosas Y de hecho acá Está como prohibido bajar a la playa Aunque bueno obviamente que se puede hacer Pero por qué les iba a decir que vinimos Porque la larva de Miriam Se quedó ahí arriba Me dejó re de garpe Me hizo bajar a mí sola La verdad es que he subido todo eso Música Lo que vamos viendo es que cuanto más nos alejamos del centro Más lindas son las playas Música Estos senderos están muy buenos para llegar de una playa a la otra por arriba Y como pueden ver lo hace gente de todas las edades Como el señor ese que viene atrás Que estaba recién chamullándose la Miriam Tiene como 80 años la hace igual Música Música La verdad es que nos gusta mucho Pero el único problema que tiene es que construyeron muchos edificios alrededor Entonces el sol se va más temprano que en otros lugares El agua está re tranqui acá Y aparentemente es muy playita y sin tantas piedras Así que creo que arranqué a top 3 Música Bueno, acá estamos bajando a la playa de Camilo Son 200 escalones para llegar El problema va a ser cuando nos tengamos que volver a subir Música Música Bueno, claramente no bajamos los escalones Estos 200 escalones Pero no por vago Sino porque tenemos que llegar a la última playa antes del atardecer Música 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 Bueno, llegamos finalmente a Praia do Canabial Una playa que aparenta estar muy hermosa Sobre todo para venir a tomarse unos mates con unos churros Si alguien nos quiere traer de Argentina sería lo ideal Pero no vamos a bajar porque ya está haciendo un poco de frío Y se nos va el sol Música Música Hasta acá llega el recorrido por las playas Déjenos en los comentarios cuál es la que más le gustó Y nos despedimos hasta la próxima Música 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 Música